Seguramente conoces a alguien como mi familia que para evitar que al champán o a uno espumoso le ponen una cucharita de esta manera o incluso lo hacen con el vino y hasta incluso hay quienes dicen que sólo funciona con cuchara de plata, que si no no sirve pues la verdad es que sea de plata o sea de cualquier material no sirve para nada no se sabe bien dónde inició este mito pero en época festiva, sonda navidad o año nuevo es cuando empieza a tomar más y más potencia porque sobran algunas botellitas de la juntada familiar lo cierto es que un grupo de científicos hizo la prueba en el 94 porque tenían mucho tiempo libre destaparon dos botellas de champán, le pusieron a una una cucharita y a otra un tapón correspondiente lo repetieron tres veces y el resultado era que la cuchara no sirve para nada así que hacime un favor y anda a la cocina, abrí la heladera y si tenés una botella de algo con una cuchara como tapón sacás en lo que no sirve, hasta luego